Se acaba la fase de grupos de Qatar 2022. Hasta ahora, Francia, Brasil y Portugal se han mostrado como los mejores equipos en lo que va el torneo, que todavía tiene varios cupos por definir de los octavos de final. Argentina obligada a sumar Uno de los favoritos que está complicado es Argentina. A pesar del triunfo del equipo de Lionel Messi contra México, la albiceleste vuelve a estar obligada a ganar este miércoles contra Polonia. Con tres puntos, uno por debajo de Polonia, Argentina se podría quedar fuera si hay ganador en el Arabia Saudita de México. Un triunfo dejaría a los argentinos adentro de los octavos, aunque incluso si empata y en el otro duelo hay otro empate, también pasaría de ronda. Alemania en problemas Otro gigante complicado en Qatar es Alemania. El equipo de Hansi Flitt quiere volver a octavos tras que haya eliminado también en primera ronda en Rusia 2018. Sin embargo, tiene que ganar y esperar otros resultados. Con un punto, Alemania es la última de su grupo que lidera otra favorita a España, todavía no clasificada con cuatro puntos. Para pasar de ronda, los alemanes deben ganar sí o sí a Costa Rica, que con un empate podrían meterse en octavos siempre y cuando España le gane a Japón. Misma situación para los nipones, que con el empate podrían meterse si Alemania le gana a Costa Rica, pero no la golea. En ese grupo puede ser clave la diferencia de gol. España tiene más 7 y Japón está en 0, Costa Rica tiene menos 6 y Alemania menos 1. Bélgica y Croacia, uno queda afuera. Uno que sí está complicado es Bélgica. Los Diablos Rojos cierran con solo tres puntos la fase de grupos contra Croacia, líder del grupo con cuatro unidades. El ganador de este duelo pasará de ronda y de paso dejará por fuera posiblemente al otro. La amenaza para ambos es Marruecos, que tiene cuatro puntos y cierra la ronda con la ya eliminada Canadá. Los africanos con un empate ya estarán en la próxima ronda. Por eso el duelo entre belgas y croatas será crucial. Ambos van con la obligación de ganar. ¿Uruguay casi eliminada? Tras su derrota con Portugal, Uruguay complicó su pase a la siguiente ronda. A los uruguayos solo les sirve la victoria contra Ghana, que al vencer a Corea del Sur quedó a un paso de la siguiente fase. Los africanos con el empate estarían adentro de los octavos y Corea del Sur no le gana a Portugal. Sin embargo, así los coreanos se llevan el triunfo, Ghana tiene mejor ventaja de gol y más tantos anotados. Uruguay no tiene otro camino, el triunfo los lleva a octavos, siempre que Corea, que tiene mejor diferencia a gol, no sorprende a Portugal, que ya clasificó a octavos. Con este panorama, ¿quiénes se llevarán los últimos cupos de los octavos de final del Mundial de Qatar? Quedan solo 9 cupos y pocas horas.